Tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Siena, capítulo 12. Cómo el sufrimiento en el purgatorio va acoplado a la alegría. Sé que lo que el hombre considera perfección en él, a la vida de Dios no lo es, porque todas las cosas que un hombre hace, lo que ve, lo que siente, o desea, o recuerda, no puede tener un perfecto parecido porque el hombre hace sus cosas para él, cuando deberían ser hechas para Dios y con él, y no principalmente por el hombre. Nos referimos al trabajo divino que funciona en nosotros, como un amor limpiador que sólo a Dios pertenece y no es mérito nuestro, y tan penetrante en el alma que el fuego parece envolver al cuerpo en una hoguera. Es cierto que el amor por Dios llena al alma hasta rebasar y le da, así lo veo, una felicidad indescriptible, felicidad que va junto con el dolor en el purgatorio. Es el amor en esas almas que se encuentran obstruidas lo que causa en ellas el dolor, y así, cuando mayor es el alma que tienen, más grande es su dolor. Para que las almas en el purgatorio disfruten la mayor felicidad, en el purgatorio debe haber también un gran dolor, uno no va sin el otro. Queridos hermanos, que Dios los bendiga.